Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad Veo en los parques muchacha, muchacho, tomado de la mano y hablando de amor Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor Los pajaritos trinan cantando su alegría En la primavera anunciando amor, pío, 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 pa Siempre en primavera hay felicidad Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad Veo en los parques muchacha, muchacho, tomado de la mano y hablando de amor Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad Pío, 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 pa, siempre en primavera hay felicidad